Y los videos, por primera vez. ¿Has visto un video de la China Suárez? Los videos de la China y Benjamín Suárez. En Miami los ponemos ya mismo en pantalla. Ahí está, mirá. Esto es en la parte, bueno, de recreación, la pileta del hotel, el Trump International Hotel de Miami. Ahí están juntos. Estuvieron sacando muchos fotos. Va por la Collins, está a mano derecha. Ah, él le saca fotos a ella. Es aproximadamente, que es en el 10.000, 11.000 de la Collins, ¿no? Sí. Son y aire. Bueno, ahí están hace un par de días. Estuvieron, como contábamos al principio, súper, súper enamorados y muy afectuosos el uno con el otro. Hay poca gente en el hotel. Sí, muy poca gente. Y ellos igual bajaban a la pileta en los horarios. Ah, porque es temporada, porque hace mucho calor. La gente se va de Miami. Es que en realidad eso no es un hotel, ¿eh? O sea, está al lado del Trump. Es un condominio. Es una torre que se llama Trump Grande. Es un condominio. Sandra está igual que la China. Igual yo. En el blanco del ojo. Guardamos parejo las dos, ¿eh? Pregunto a ustedes que se dan de espectáculo. ¿Siempre hay alguien mirando? Porque yo puedo pasar caminando por ahí y veo a todos sacando su foto y digo, no, no, no. Mirá si voy a saber. Siempre hay alguien que le interesa, sí. Angie, ¿vos qué sabés de espectáculo? ¿Él usa Zunga en esta foto? No. Está usando short. ¿Vos sabés que yo veo como un traje de baño como arremangado? Arremangadito, ¿no? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Va? ¿Eso? ¿A la china le gusta? ¿Está bien? ¿Va? ¿Traje de baño arremangado? Perdón, ¿eh? Sí, creo que está usando Zunga, con lo cual... Le dejo a tu criterio. Está mal, Mati. No, chicos, tiene un shortcito. ¿Tiene un shortcito? Un shortcito. No hay nada peor que un shortcito arremangado. No, tiene un shortcito hasta acá, mirá. ¿Se lo dobló para tomar sol, chicos? A ver, los short cortos quedan mal, chicos. Es de factor pretemporada nacional. Ay, no sé, los shortcitos de los jugadores de fútbol de los 70 era maravilloso. ¿Mundial del 70? Es de pretemporada nacional porque el utilero le da dos. Hay que volver a ir. ¿Te calentaban los shortcitos de los jugadores de los 70? ¿Se acuerdan los shortcitos de los jugadores de fútbol de los 70? Depende quién se lo ponía. No, pero el culito todo paraíso, una cosa hermosa. Me traje de baño con nariz. ¿Me dejan hablar de un ícono? Bueno, pará, hay algo más. ¿Este material es inédito? Es inédito, es el material de los dos. Entonces, pasando una mini luna de bien en Miami, vuelven el fin de semana. Están bien, nos alegramos. Están bien, ya está de cuatro meses y por primera vez vemos la pancita en un videíto. ¿Es de cuatro meses? Nada. ¿Se le está su bolsa? Bueno, atención, porque tenemos la tapa de...